Hola muy buenas, yo soy Fresquito, bienvenidos a Hearthstone. Hoy os voy a hablar de la baraja de Reinhardt, es la baraja que utilicé la semana pasada en Rank, os comenté que os hablaría de ella, así que voy a hablar de ella ahora para que la podamos ver entre todos. Es una baraja que es relativamente barata, cuesta 1.100 y poco de polvo arcano a hacer desde cero, así que es una baraja bastante accesible. Es una baraja que se basa sobre todo en la agresión, una baraja que todas las cartas o casi todas las cartas sirven para hacer daño y es lo que vamos a intentar hacer. Al contrario que la de Seven Tone, en la cual prácticamente siempre vamos a ir a la cabeza, en esta hay que tener un poco más de control, pero la mayoría de las cosas irán directas a la cabeza. querremos hacer algunos intercambios, pero normalmente no, normalmente querremos pegar, pegar y pegar y terminar lo antes posible la partida porque no tiene demasiado leque, aún así es bastante más equilibrada que la de Seven Tone del cazador en ese sentido. Así que si se prolonga un poco la partida no la perderemos irremisiblemente como sucede con el cazador. En cualquier caso, voy a empezar a hablar. Tenemos a la escudera argenta y al numoparia, que son los dos mejores drops de uno para jugar agresivo. Son dos cartas que están bastante bien. Luego tenemos el hacha de guerra, que la utilizaremos para pegar en la cabeza también, también para hacer removal, pero sobre todo para pegar en la cabeza. Y también para combinar con la asaltante de la sangre, que es una carta que está bastante bien en early game, ya que si tenemos un arma, por ejemplo, una cosa que normalmente no querremos hacer o no haríamos con la mayoría de guerreros, que es el primer turno utilizar moneda y sacar el hacha. En este sí que lo haremos, porque si tenemos la asaltante de la sangre, es algo que podemos hacer perfectamente. Sacar el hacha, pegar ese asalto siguiente, sacar el asaltante que se convirtiera en un 5 o 3 por 2 de mana. Así que se puede hacer perfectamente, sin ningún tipo de reparo. En caso de que no tengamos la asaltante de la sangre, lo de moneda y hacha ya es un poco más discutible. Pero bueno, se puede hacer. Luego tenemos el dragon fabrico y el golem, que son dos de los mejores drops, tanto de 2 como de 3. Este normalmente va a pegar o va a intercambiar, así que daño va a hacer. No nos lo van a poder quitar con un removal, así que eso que hacemos. Y el golem, pues ya se sabe que es uno de los mejores drops de 3 y no es el mejor. Así que es normal que está en todas partes. El rabioso es una carta que normalmente no la querremos utilizar, a no ser que ese mismo turno ya vaya a conseguir puntos de ataque. Es decir, que utilicemos su habilidad. En el momento en que sepamos que vamos a intercambiar o que el otro puede tirar un área o cualquier cosa, vamos a querer estar ahí con el rabioso. Pero si no tenemos nada en mesa, seguramente tengamos mejores drops de 3 que... o mejores maneras de gastar el mana que bajando el rabioso. El golpe heroico no lo he comentado porque lo comentaré luego. Bueno, tampoco le puedo comentar ahora. Es una carta que no vamos a utilizar tanto de removal, sino como para darle el último golpe. Son dos de mana, son cuatro de daño que hace extra y cuando el otro ya está en torno a 10 ya tenemos cartas suficientes como para poder hacer una buena combinación y matar. Entre lo que tengamos en mesa y un par de cartas se puede conseguir perfectamente suerte de ataques para dar un golpe definitivo. Así que normalmente no lo utilizaremos como removal, que es como se suele utilizar normalmente, sino para potenciar un ataque que vayamos a hacer para dar ese último golpe. También se puede utilizar como removal en casos de necesidad, por supuesto, pero normalmente la utilidad que le vamos a querer dar es esa de rematar. El golpe mortal le pasa lo mismo, el golpe mortal incluso más. No lo querremos guardar más porque es probable que cuando el otro le quede poca vida tenga algún provocar, que nos cueste mucho quitarnos de en medio. Entonces el golpe mortal es una carta que 90 hace cuatro de daño. Si tenemos menos de 12 puntos hace seis. Así que podemos tirarla directa a la cabeza ignorando cualquier provocar que haya. Lo mismo que pasa con la hoja de la noche, que es un drug que intentaremos guardarnos, también depende de cómo estén las cosas, pero intentaremos guardarnos para saltarnos. Eso es provocar, es para dar ese golpe de gracia que el otro no cuente con él. La armera es un drug muy bueno, cuesta cuatro, te da un arma. El arma es a la cabeza también normalmente. Lo mismo que el lit de corkron, el enano, se auto explica, es un drug que hace daño, ya de por sí. Si lo tiramos, con esta baraja es muy normal que tengamos algo en mesa. Es muy raro que no tengamos nada en mesa. Así que es fácilmente combinable con cualquier cosa. No nos lo vamos a pensar, no nos lo vamos a pensar. Dos más de ataque para hacer dos más de daño a la cabeza o para matar algo. Es algo que utilizaremos. La sagadora, lo mismo, directamente a la cabeza, no tanto para removal, pero como digo, esta baraja no se juega como se juega el Seven Torn en el que todo es directo a la cabeza. Hay que tener un poco más de equilibrio, pero tenemos que ser agresivos. Y lo mismo con el comandante argenta. Una carta que normalmente la utilizamos como removal, pero aquí también se utiliza para dar ese último golpe, para hacer ese daño extra, también para removal. Eso también se puede utilizar, siempre se puede utilizar como removal, pero es un poco como el Elite Corkron. Cumple más la función de hacer daño que la de intercambiar. No buscamos tanto tener control de la mesa como ir haciendo daño. Es una baraja que es bastante, bastante efectiva o muy efectiva. Una baraja que la mayoría de guerreros que se ven de nivel medio alto o incluso alto utilizan variantes de esta baraja porque realmente funciona muy bien y además es una baraja muy fácil de hacer, muy barata para lo que es. Como ya comenté en el otro vídeo, Reina llegó a leyenda con esta baraja, así que si acaso esta baraja es una muestra de que pensando estrategias se pueden hacer barajas sin necesidad de tener cartas ni legendarias ni épicas ni cartas muy específicas. La mayoría de cartas de aquí son cartas que se utilizan en el resto de barajas. Por ejemplo, la hoja de la noche no, es una baraja muy específica, pero es de las que son gratis. Y ya digo, el resto de baraja de cartas, el golpe mortal no se utiliza mucho, así que hacérselo exclusivamente para esta baraja pues uno se lo puede pensar, pero es una carta que no está mal del todo, pero tampoco se utiliza demasiado. La asaltante tampoco, a no ser que tengamos barajas de guerrero o de picaro, tampoco se suele llevar demasiado, pero el resto de cartas son cartas que se pueden poner perfectamente en casi toda la baraja. Por ejemplo, el rabioso en cualquier baraja o casi cualquier baraja que se precie de guerrero va a estar por ahí. Pero si acaso estas dos, sobre todo el golpe mortal son las menos utilizables en otras barajas, así que esas son las que más escuece hacerse. Pero todas las demás son cartas útiles muy comunes en el resto de mazos, así que es una baraja fácil de hacer, accesible y muy muy efectiva. No voy a jugar con ella porque ya jugué, ya os la enseñé y los que queráis verla en acción podéis podéis ver el vídeo que grabé, que pondré el enlace aquí abajo para los más despistados. Y nada, espero que os guste la baraja, que le podáis sacar partido y nada, ya me diréis que tal os ha ido si la habéis probado y no la conocíais antes. Espero que os haya gustado el vídeo, gracias por verlo y hasta la próxima.